¡Holi! El pato está enojado, si deja el like en los próximos 3 segundos se le pasará el enfado 3, 2, 1... ¡Ay, muchas gracias! Dejaste el like A ver si viene alguien a adoptarme hoy, por lo menos viene alguien normal, de verdad Porque la última paso que me han intentado adoptar, la verdad que no me ha tocado más que loca Ay, yo quiero parar de aquí impaciendo a ver si viene alguien, no viene nadie, no viene nadie a adoptar, patito No viene nadie, tío ¡Ay, ay, ay! ¿Un coche? ¿Y esa señora? ¿Hola? I'm a Barbie Girl, in a Barbie world ¿Dónde están los niños? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estabas cantando? ¿Qué eres actriz, cantante o tiktoker? ¡No, Barbie! ¿Cómo que es Barbie? ¡Sí! ¡Soy Barbie! ¡Se me toca otra loca! ¿Pero cómo que es una Barbie? Pero si Barbie es un personaje de una película, es un personaje de una muñeca, de un juguete ¡Pero disculpame! ¡Yo soy real! ¡Y soy Barbie! ¡Me llamo Barbie! ¡Mira! ¡Mi remera lo dice! ¡No soy Barbie! ¿Sí? ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Súper bien! ¡Soy una muñeca Barbie con accesorios coleccionables! Por lo que yo digo, otra loca ¡Bueno! ¡Acá has venido aquí a la guardería! ¡Adoptar a un niño! ¿Sos el único que hay? Eh, creo que sí, a mi hermanito se lo han llevado a todos y me han dejado aquí ¡Ah, bueno! ¿Te puedo llevar? ¿Quieres que te lleves? ¡Soy el patito feo de la guardería! ¡Ay, no! ¡Pero si sos muy lindo! ¡Me da mucha ternurita! ¡Bueno, Benny! ¡Te voy a llevar conmigo! ¡Me ha dicho guapo esta Barbie! ¡¿Cómo te llamas?! ¡Yo me llamo Pato! ¡Pato! A partir de ahora te voy a cambiar el nombre y te vas a llamar ¿quién? ¿Pero tú qué dices? No, 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 a mí mi nombre no me lo cambias Yo me llamo Pato y me llamo Pato ¡Ay, ok! ¡Pato Ken! Ok, está bien, podemos llevar una regla ¡Vení! ¡Vení Pato! ¡Pato Ken! ¡Vení! ¡Llámame como quieras! ¡Ahora tú qué cochazo que tienes, no! ¿Viste? Es mi coche de Barbie y es más Mira, te voy a mostrar, tiene mucha velocidad Tiene mucha velocidad, ¿pero tú sabes conducir esto? No, probablemente no ¡Ah, muy bien! ¿Qué pasa? ¿No te han dado el carnet de Barbie o qué? No, en Barbie Land no tenemos carnet de conducir ¿Y hacia dónde estamos yendo ahora? A nuestra nueva casa Mira, conduzo un poco más, pero espiar es que vamos andando Yo no me siento segura en este coche Listo, ya estamos, acá esta es nuestra casa ¿Cómo que esta es nuestra casa? No sé que ni nada, loca Bueno, es que acá vamos a tener la casa de Barbie La casa de Barbie, pero si esto está todavía sin construir, si esto es tu campo Mira, acá está nuestra casa de Barbie, pero... ¡Ah! ¡Esta casa no tiene el color de Barbie! Espérame, espérame, espérame ¡No entres, no entres, no entres! No, pero no era color de Barbie Mira, ahora sí es color de Barbie ¡Hala tú, me pide esta habitación para mí! ¿Cuál? ¿La de abajo? No, 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 esa es la habitación de Barbie Sí, hombre, que no, y las de arriba, las de arriba son más feas todavía Yo me quedo con las de abajo Esta es tu habitación Yo me quedo con... Ay, no, para este es el baño ¿Ya no querías más que a dormir al baño o qué? Yo me quedo con la parte de abajo Esta es tu habitación, la habitación de arriba es parte de Barbie ¿Por qué es parte de Barbie? O sea, es mío, es parte de mis accesorios coleccionables Pero la parte de abajo es mía, mira qué grande Es enorme Mira, es más, te digo, yo vengo con esta casa Esta casa es como un accesorio coleccionable que tengo ¿Me das permiso? Sí, te doy permiso, Patito Ken, vení, quédate quieto Ya estoy aquí Ahora sí, vení, te vas Vale, muchas gracias, yo me quedo en esta parte de aquí, me voy a dormir ¿Dónde estás? Se durmió Encuéntreme Encuéntreme Pero yo me quedo con esta parte de aquí abajo ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué estabas diciendo? Estaba leyendo un libro ¿Un libro de qué? ¿Me vas a contar un cuento? ¡Eso sí, claro! Como te estabas quedando dormido, ¿te querías contar un cuento? Ah, vale, por eso, que yo me quedo con esta parte de aquí abajo, que es más grande, más espacioso y me viene mejor Ok, está bien, te la presto por unos días Y además, mira, tengo esta computadora para jugar al Roblox Bueno, bueno, vas a poder jugar, sí, 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 quédate tranquilo ¡Ay, mira los delfines! ¡Qué lindo! Bueno, Patito Ken, vení Y bueno, ¿y qué hacen aquí las Barbies falsas como tú? No, ¿cómo que Barbie falsa? Vení, te voy a llevar a un lugar que te va a encantar ¿A dónde lo voy a llevar? ¿A dónde lo voy a llevar? Te voy a llevar a la peluquería ¿A la peluquería qué? Pero si yo tengo un sombrero que me tapa todo el pelo Es que tenés que ser Ken Con esa ropa no te pareces mucho un Ken Así que vení, primero vamos a venir al Rockstar de acá Que te voy a cambiar la ropa Y después nos vamos a poner el cabello como un Ken Pero para, 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 me gustan mis ropas Que si me quito esto ya no soy un patito Es que así no puedes ser un Ken ¿Por qué? Yo puedo usar un Ken si tú no quieres Pero a mí la ropa me la dejas así A ver, con esa ropa no puedes ser un Ken ¿Por qué? Tenés que cambiarte ¿Pero por qué? Porque no es tan linda ¡Ay no! ¡Me va a agarrar una crisis de Barbie! ¿Pero qué te pasa? ¿De verdad está bien querer un abrazo? No, quiero que te conviertas en un Ken ¡Ay bueno! Vale, mira, me voy a cambiar la ropa ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vale, listo Eh, eso no es muy Ken que digamos ¿Y esto? ¡Tampoco! ¿Y esto? Eh, bueno, eso sí, eso sí, eso está bien me parece Venga, y los pantalones como los quieres ¿Así? Los pantalones en... Sí, puede ser Eso está mucho mejor Pero tenemos que sacar la capucha ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Y te viste el pelo de rubio! ¡Sí, hombre! Y si yo soy rubio ¿No ves que tengo aquí cosita amarilla ahí arriba? ¡No! Pero eso es de tu capucha de pato No me sirve ¡Tengo pelito amarillo! No me sirve Vamos a venir acá a la peluquería Y que te hagan un buen peinado ¡Vení! Bueno, vale, venga Yo me pongo aquí lo de los peinados ¡Peluquera! ¡Por favor! Un cabello rubio para el niño Ya lo estoy echando Pero no me deja Porque, claro, te tenés que sacar la capucha Es que soy todavía demasiado pequeñita No me ha crecido todavía el pelo Soy un recién nacido ¡Ay, Dios mío! ¡Pero si tenés como 5 años! ¡Pero, y bueno! Es que yo me he pelado al cero No me gusta tener pelo Ok, bueno, está bien Te voy a dejar así Ven y vámonos ¿Querés tomar un helado? ¡Pero, párate! ¿Pero un helado de qué? ¿De Barbie o qué? ¿También tengo un helado de fresa, sí o sí? Es que, sí Tenés que tomar helado de fresa ¡No hay helado de fresa! ¡No hay helado de fresa! ¡No hay helado de fresa! ¡Me voy a tomar uno de fresa, niña! ¡No! ¡No! ¡Que ni se te ocurra! ¡Ay! Las Barbie y los que dan solamente... ¡Comemos cosas rosas! ¡Ay, bueno! ¿Pero qué cosas rosas tenemos para comer? Toma, hijito Te voy a dar un batido Vení, vení ¿Cómo con batido? ¿Y eso dónde está? ¿Un batido? Tomá tu batido Acá lo tenés Venga, dámelo, dámelo Ahora sí, esto es lo único que podés tomar ¡Qué asco! ¡No! ¿Qué haces? ¡No lo escupas! ¡Pero sí te lleva trazo de frutilla! ¡Y sí! ¡Qué asco, tío! ¡Es riquísimo! ¡No me gustan las frutillas! ¡Ay, hijo! ¡Está bien! ¡La tienes que pasar por una licuadora! ¡Si no, no me gusta! ¡Ay, está bien! ¡Qué oxigente! ¡Vení! Bueno, ¿y qué más de las barris? Te voy a mostrar mis accesorios coleccionables ¡Vale! ¿Qué accesorios coleccionables? Enseñame Bueno, vení, vamos a casa que te enseño ¡Vení! ¡Madre mía, qué mal conduce! No nos vamos a pegar con el coche Vamos al piso de arriba, te voy a mostrar Venga, vamos al piso de arriba, muéstrame Te cuento algo, cuando seas grande vas a tener tus propios accesorios coleccionables como yo Vale, sí, lo que tú digas ¿Mi primer accesorio? ¿Qué? 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 Mi primer accesorio es mi batido ¡Ajá! Después, mi próximo accesorio coleccionable es un paraguas Soy Barbie Merlina ¿Pero tú qué dices de Barbie Merlina? Pero si esta vez que tienes rosa Merlina viste de negro Ahora soy Barbie guitarrita Barbie popstar Sí, obvio, Barbie popstar Ahora soy Barbie derrochadora de dinero Porque tengo mi tarjeta ¿Me das tu tarjeta? ¿Me das accesorio coleccionable? No ¿Por qué? Porque no Acá tengo un peine donde me peino mis trenzas hermosas Que todavía no tengo puestas Acá soy Barbie viajera Y tengo muchos accesorios coleccionables más Mira, yo soy un pato Y soy ahora un patito informático Después puedo ser patito papá Ajá Y también puedo ser Y no sé ¿Qué más puedo ser? ¿Qué más puedo ser? Patito ladrón de banco El último no me estaba gustando nada Pero hijito Llegó tu momento Hay que convertirte en un Ken de verdad ¿Cómo que era un Ken de verdad? Sí ¿Te acordás el libro que estaba leyendo? Sí Bueno Es para convertirte en un Ken Quedate tranquilo Voy a pronunciar estas palabras Y después de esto te convertís en un Ken Pero que dices que yo no me quedo convertida en un Ken tía ¿Pero cómo que no? Ay pero te cuento Tenés muchos beneficios siendo Ken No tenés que pagar para ver la película de Barbie Después tenés muchos accesorios coleccionables Puedes viajar gratis Y podés dormir en una estantería Y que beneficioso tiene dormir en una estantería Te vas a levantar cuando los despaldas Pero es más cómodo Quédate tranquilo Sí Súper cómodo quedarse aquí durante toda la noche ¿No? Es más te digo algo Yo tengo 5 siglos de vida Tú que vas a tener 5 siglos Sí Porque me voy actualizando la ropa en cuanto a la moda Pero sí tengo 5 siglos Ay pero muéstrame a ver tu partida de nacimiento Ay está bien Hasta eso le tengo que mostrar al mocoso este ¿Por qué es que no te creo? Mira acá la tenés Tomate la doy A ver No se le es Pero yo creo que sí que lo pone Es verdad Aquí pone muchos números extraños Pero ¿Viste? Pero y tú de verdad rentaste una Barbie Pero yo no quiero ser un Ken ¿Pero por qué no? Pues porque yo quiero ser un patito normal Y quiero ir a la escuela normal No quiero ir a la escuela de Barbie de los Ken Hijito A ver la verdad que me volvería rubio Eso es una ventaja ¿Hijito? ¿Pero qué? Nos vamos a Barbie Land ¿Cómo que a Barbie Land? ¿Eso dónde está? Hace una cosa La carita de arriba tenés que cambiarla en el bote de pintura Y pone todo rosa Vale ¿Y después de esto qué hacemos? Y ahí vamos a estar en un mundo de Barbie ¡Mira! ¿Pero tú qué estás diciendo? ¡Ahora tú de verdad se han pintado dos árboles! ¡Se está pintando todo! ¡Estamos en Barbie Land! Y te cuento una cosa ¿Qué cosa? En Barbie Land solamente puede haber Barbies y Ken ¿Y entonces yo...? No puede haber patitos ¿Entonces yo me tengo que ir a la ciudad? No, 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 no Te tenés que convertir en un Ken si querés seguir viviendo acá con Mami ¿Pero y cómo me va a convertir en un Ken? Cuéntame ese proceso Bueno, yo leo un par de palabras y te convertís en un Ken automáticamente ¿Pero qué leas las palabras aquí o tenemos que ir a algún sitio en especial leas las palabras? Realmente tenemos que ir a un sitio especial, a la casa suprema de Barbie ¿Y cuál es la casa suprema de Barbie? Está encima de la colina ¿Querés que vayamos? Bueno... ¡Vení, vamos, vamos! Vamos, pero yo no estoy muy convencido de esto, ¿eh? No pasa nada, hijito Solamente vas a hacer un Ken de por vida Pero, oye, pero eso es malo No, no, ¿cómo va a ser malo? ¿Es lo mejor que te puede pasar en el mundo? No sé yo, eh Yo estoy dudando de eso un poco, ¿eh? Quédate tranquilo, hijo Va a estar todo bien No me fío de ti en ese sentido Es como... Y si acabo tan loco como tú ¿Por qué? Yo no estoy loca ¿Qué te hace pensar que estoy loca? Para, para, para Esta tía sí que está un poco loca Pero, eh... No sé qué estará haciendo Hijo Vení, voy a poner la casa acá Y vamos a poner la casa suprema de Barbie Vení ¿Cómo que la casa suprema de Barbie? Pero, a ver... I'm a Barbie girl In a Barbie world No existe esta cada día maluca Yo creo que me voy a tener que escapar de aquí Oye, mamá Que es un placer haberte conocido Pero que yo me voy, ¿eh? ¿Cómo que te vas? Pero, hijo Todavía no te convertiste en un Ken No te puedes ir a ningún lado Es más, mira Ahora hacemos la transformación Esta es la casa Barbie suprema Vení, hijito Sentate Pero, pero mira Mamá, dátela un buen momento ¿Qué pasa? Cuenta estas cinco Más cuadras escondidas Bueno, está bien Ok Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Hijo ¿Dónde estás? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué haces? Hijo Vení para acá Yo no quiero ser ningún Ken Loca Yo me vuelvo a guardería Pero claro, ahora estoy en una ciudad de Barbie Los van a venir a perseguirme todas las Barbies Yo creo que lo mejor de todo Es escapar de la ciudad Y empezar una nueva ¡Ay no se conducir! Tres 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 Gracias por ver el video.